El mes se acercó Eduardo para comentarme la idea y la posibilidad de realizar este encuentro para este mes en distintos lugares de nuestra ciudad y también de la vecina localidad de Trevely. Y por supuesto quisimos acompañarlos desde la Secretaría con parte de la infraestructura, con algún aporte económico, con las instalaciones del Centro Cultural Melipal donde el día de mañana va a ser un show de gala donde van a estar los trovadores brindando su arte. Va a ser transmitido también por Radio Nacional. Así que bueno, creemos que es muy importante para que la gente se convoque, se congregue y que venga a acompañar esta parte de la tradición y de la historia dicha en forma de canción. Así que la invitación para la comunidad, en este caso para el día de mañana aquí en el Centro Cultural Esquel Melipal a partir de las 21 horas. Trevely también va a participar, Leo. Sí, hola, buenos días. Sí, es verdad, queremos agradecer a la Fundación Quequel de la mano de Eduardo Pachacán habernos acercado a esta propuesta del encuentro de trovadores para realizarlo también en la localidad de Trevely. Estamos muy contentos y agradecidos por habernos brindado esta oportunidad de no solo tener artistas de la ciudad de Esquel y de distintas localidades cercanas como también artistas trevelyinenses. Esta actividad se va a desarrollar el día domingo a las 20 horas en el Salón Central del Ferrover. Va a ser con entrada gratuita y bueno, estas acciones están orientadas a acompañar también a instituciones privadas. En este caso es una institución sin fin y de lucro porque es una fundación. Pero creo que este camino de lo que serían las instituciones privadas con instituciones, en este caso municipales o del Estado, para llevar adelante actividades van en buen camino y creo que ese es el acompañamiento que se tiene que dar de los dos lados. Y bueno, muy contentos e invitando a toda la comunidad que si no lo pueden poder, no pueden venir hoy, mañana, sábados a Esquel, pueden estar también el domingo en Trevely o viceversa. Así que agradecido también a Damián por brindarnos los espacios para poder difundir estas actividades en Trevelyin. Y bueno, le doy la oportunidad a Eduardo que cuente un poco más de qué se trata este primer encuentro de trovadores en esta localidad.